Sorprender a los padres en su día con implementos tecnológicos ya ha pasado de ser una tarea difícil por el conocimiento de ellos en esta área, a ofrecernos opciones en diferentes aspectos para hacer más fácil su vida. Uno de los regalos más solicitados este año es el reloj inteligente, que le permitirá llevar con estilo elegante todas las funcionalidades de un celular, como si fuera un control remoto para este. Podrá ver quién le llama, qué mensajes recibe, reproducir música y para los más deportivos servirá de contador de pasos y toma de frecuencia cardíaca. Otro de los obsequios más llamativos para esta fecha es la batería portátil para celular, en una era en que la carga que hacemos de nuestros equipos en casa no es suficiente. Y hoy vamos a hablar de una batería que tiene 4000 mAh y es apta para cualquier tipo de dispositivo, sea Android o sea iOS. Todo funciona a través de un puerto USB, entonces pues simplemente conectas el cable de tu dispositivo y eso le tiene una descarga adicional a tu celular. Mira, aquí hay algo diferente y es que esta batería cuenta con un puerto de 2.1 amperios, que eso quiere decir que la velocidad de carga es mayor. La cantidad de carga de la batería va a variar dependiendo del dispositivo que tengamos, no es lo mismo cargar un celular a cargar una tableta. Los drones son el juguete del momento, tanto para chicos como para grandes. El mercado ofrece varios tipos que van desde los 150 mil pesos hasta los 3 millones de pesos. Para los padres amantes de la música, un parlante Bluetooth será un excelente regalo. Estos son parlantes que tienen una duración de batería amplia de casi 12 horas, adicionalmente vienen en colores súper llamativos. Tienen una batería interna que permite que en cualquier momento que tengas una reserva de carga para tu equipo o dispositivo móvil a través de un puerto USB. Adicionalmente tiene una característica súper interesante y diferencial y es el tema de la protección contra agua, o sea, el producto es sumergible en agua. Sorpresa que puede combinar con unos buenos audífonos que usan el mismo modo de transmisión, sin cables.